Estamos preparándonos muy, muy emocionados también porque es el mes rosa, se llama para la concientización en la prevención de la detección temprana del cáncer de mama. Si uno puede llegar a tiempo, también se puede salvar una vida. Porque ahora hay estadística que el 90% de un cáncer de mama detectado a tiempo se puede curar. Entonces ese es el mensaje que queremos hacer. Por eso hay distintas actividades que quiero comentarle a cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Porque ojo que el cáncer de mama no es que afecta únicamente a las mujeres, sino también que está comprobado científicamente que a los hombres también los afecta. Entonces toda la comunidad tiene que participar en esta gran campaña de concientización que vamos a estar realizando. Este sábado se arranca el primero de octubre. Le esperamos a todos y a todas a partir de las ocho y media en el centro de salud de la mañana vamos a estar haciendo una caminata. Que es la caminata rosa le decimos nosotros. Ahí vamos a estar todos acompañando a todos nuestros familiares. Si por ahí tenemos algún familiar o alguna vecina, algún conocido. Haciendo fuerza con esta gran caminata. Así que ahí yo lo quiero a todos. Lo espero para hacer esta gran caminata que van a ser 20 cuadras. Y después arrancamos al centro de salud y volvemos al centro de salud. Ese es para el día primero. Para el día 19 que es el día mundial del cáncer de mama. Tenemos una actividad justamente acá en la Casa de la Cultura. En donde van a estar también distintos profesionales invitados. Desde el hospital Perrando. Y nosotros también desde acá. Y le vamos a estar comentando todo lo que es fundamental en los cuidados. Lo que es el autoexamen. Que es fundamental que se sepa que también es una técnica, una maniobra. Que también salvan vidas. Porque si vos detectas a tiempo un nódulo mamario. Podés ir a acudir al médico. El médico te va a mandar una serie de estudios. Como hacer la mamografía. La mamografía se le pide a todos después de los 40 años. Que se hagan una mamografía. Y después también todo. Venir al médico. Una vez al año. Hay que acudir al consultorio clínico. Entonces es cosas fundamentales. Donde se van a estar haciendo hincapié. En todas estas prevenciones. Y por último hacemos el gran cierre. El 28 de octubre en la Plaza UEM. Donde están todos invitados. Donde las instituciones, gracias a Dios, también nos acompañan muchísimo. Donde van a estar los distintos stands. Que van a presentar los distintos colegios. Y todas las instituciones que nos quieran acompañar. Bienvenido sea. Y ahí vamos a estar todos. En esta gran actividad. De concientización. En la prevención. Y en la promoción del cáncer de mamá. Y en la promoción del cáncer.